¡Suscríbete! ¿Me escuchamos? Hola chicos, muy pero muy buenos días Estamos acá, acabamos de ver ¿Me escuchan ustedes en el piso? Sí, perfecto mi amor, perfecto Sí, acabamos de ver llegar, justo ahí está entrando En este instante está ingresando a la catedral El presidente, acompañado por supuesto Por su hermana Martín Benet y distintas autoridades Con un despliegue impresionante Acá lo que hay, no solamente de seguridad y custodio Por supuesto, hasta granaderos también acá Custodio oficial del presidente Divino todo lo que se ve No sé si te pasa, me pasa a mí, te emocionás Te emocionás cuando ves todo este movimiento Tan lindo de nuestro país querido Argentina La verdad que sí, que se vuelve a realizar Un desfile como se va a hacer, con todas las fuerzas Que acompañan siempre De seguridad y demás, no solamente al presidente Sino a distintas áreas, es espectacular Vamos a poder ver a las 11 de la mañana Cuando arranque el desfile oficialmente Luego del Tdeu, vamos a tener que mirar el cielo Porque van a estar todas las aeronaves acá Sobrevolando nuestro suelo Es espectacular Para mí particularmente me apasiona 62 aviones y se la hace avionda La avionda porque es una traga Todo el tiempo en taiga No, ¿sabes qué? Esto es de Chile La estoy presentando Es ella Otra cosa también trago, sí ¿Cómo? No, no, no Tefi Guarda Tefi, es rico Te quiero, Tarana Te quiero, Tarana Perdón Las escaras Las escaras, manjo Estamos emocionadas Mira todo el movimiento Sí, porque ¿sabes qué? Es re importante Bueno, hablamos La traga La traga No, que estos desfiles que nos identifican como patria No se hacen desde el 2019 ¿Se están riendo? Compartan de que se ríen porque acá si no no entiendo nada Así que claro, hablemos de a uno Tiene razón la señora Tiene razón la señora Tiene razón Solaro ¿Se le solaron? Tiene razón Bueno, hable, hable La traga quiere hablar Que para mí Que para mí estos desfiles que nos recontra representan Está buenísimo que se vuelvan a hacer A todos nos emociona Claro Y no se hacen desde el 2019 Porque Mauricio Macri volvió con este tipo de actos Desde el 2016 y 2019 Y después, bueno, se estrenaron Se paró, bueno, tuvimos pandemia Hace mucho que no se hacía Y haciendo eso Y haciendo eso A ver, ¿qué decís, Sole? Haciendo referencia justamente Al último desfile que se hizo con Mauricio Macri Quienes van a encabezar en esta oportunidad El desfile del 9 de julio Va a ser justamente veteranos de Malvinas Sí, qué bien Que van a estar desfile Porque en la oportunidad anterior Ellos desfilaron en último lugar Y justo el presidente ya se había retirado Hacia unos minutos nada más Entonces en esta oportunidad Van a ser ellos quienes comiencen a hacer este desfile Para poder saludar al presidente Y era una medio, una paradoja decirlo así Pero es, iban esquivando la bosta de los caballos Los veteranos de Malvinas Ay, Dios Es una, toda una metáfora Pero quiero decir yo Ay, no, eso fue lo que dijiste Claro, exactamente ¿Qué quiere decir? Quiere decir que No solo que iban atrás Por una decisión de, bueno, cómo se arma un desfile Bueno, la persona que organiza todo Decide poner a cada A cada ¿Escucho un ruido? Ah, Alberto Perdón Está trabajando Tenemos a Alberto Martín Que no se fue Alberto no se va Está cocinando Hoy está No se me distraiga Una es una traga Mira, yo como director de colegio Usted está muy distraído últimamente Estoy disperso Tenemos al trago Al disperso Y no se la rebelde Y el doctor es el abanderado Y el doctor es el mejor compañero Bueno, siga, siga, siga Volvemos a que La imagen de verlos a ellos Caminando No solo que el presidente ya no estaba Sino que iba esquivando Lo que iban dejando los caballos La verdad que era bastante lamentable Pero bueno, los errores se corrigen Claro que se corrigen Está bien, el acto de ayer En la cadera nacional Fue rara también ¿Por qué? Porque hubo momentos de grises De silencios De ruidos de ambiente Donde no ponchaban nada Y una cámara fija Estuvo Qué raro Sí, muy raro Pero no es el momento Tres momentos Va a haber una marcha hermosa Te recorremos Mostrame todo, dale Vos sos bárbara en esto Dale, dale, dale Y sí, cada vez más gente Se está acercando Les voy a decir algo Es feriado 9 de julio Y ya, todo está cortado Libertador está cortado también Yo pasé recién Figueroa el corta Por otra cuestión También está cortado Y bueno Nosotros a la cadera ¿Quién no? Ay, ay, ay Se puede decir que sí Llegamos de Córdoba Hace una horita Ay, qué bien ¿Vieron puntualmente A ver este desfile? Hoy sí Después seguimos viaje Para otro lado Pero bueno Hoy esperaron Para dar la oportunidad Estamos en un hotel acá cerca Así que bueno Hay que aprovecharlo Y hace mucho tiempo Que no se... Exactamente ¿Qué siente usted Viendo toda esta Esta movilización? Bueno, acaba de llegar El presidente ¿Qué siente? Y es algo muy lindo Que los argentinos Volvamos a vivir Toda esta fecha patria Exactamente Exactamente Porque hace mucho Mucho tiempo Que no se vive Y porque esto me recuerda Cuando yo era chica Que hacíamos los desfiles Que bueno Bueno, porque en el interior Yo como buena pampeana Usted es de Córdoba Y vos no tienes Tornada Córdoba Me engañó No, porque yo soy Del límite Córdoba Santa Fe Muy bien Entonces la vamos a perdonar Pero en el interior Las fechas patria Se realizaban Con tanta conmemoración Con mucho Muchos festivos Ya arrancamos con el chocolate Todos nosotros disfrazados Bueno, los festivos Todos de guardapolvo De guardablonco De guardapolvo Chicos, perdón El frío El frío El frío Me acuerdo Lo que contabas ayer Que se te confía la mandíbula La lengua se confía Venden comida Acá todos los chicos Salvador Que vienen también Hay algún vendedor Nos falta la bandera Nos falta la bandera argentina La bandera La bandera Y las carapelas Hay algún vendedor de comida Como pastelitos Todavía no hemos visto Ajá Quedate tranquila Que si estaban los pastelitos Estábamos ahí al lado De cabeza Son pastelitos de membrillo Sole Ni pastelitos todavía no llegaron Ni los chocolates calientes Pero bueno A ver ¿Dónde vienen ustedes? De congreso Lo seguimos siempre a Javier Muy bien Estamos muy contentos Y nos gusta parte De toda la partida Y acá se van a ir al acto Van a ir a ver todo el desfile Obviamente Vamos para allá al cuadro Qué lindo Al cuadro tiene visto Desde Casumión El León Sí, estamos desde Casumión Mire, lo vamos mostrando el cuadro Qué lindo cuadro Mirá, ¿quién lo hizo este cuadro? Lo hicimos con un grupo De gente de artistas Mirá ¿Qué lindo? ¿Qué tal Jesús? Sí, ¿qué tal el presidente? ¿Pueden llegar? ¿A dárselo? ¿Tienen manera? Queremos acompañarlo Y después dárselo Cuando termino Si termina O salga el mandato Si usted quiere Se lo vamos a entregar Sí, es divino Y aparte el tema de los chicos Me parece que está bueno Toda esta parte patria Que lo tomen de nuevo Los valores Me parece que está súper Súper, súper Bueno, muchísimas gracias Sole, eso te quería preguntar Seguimos acá Dale, dale A ver si escuchás Sí, dale Lo que vos estás cerca Del palco principal Porque supongo que Milley irá a ese sector Está cortado Todo Libertador Desde Austria Y Libertador Hasta Dorrigo Y el palco principal Está en el principio No sé dónde estás vos Ubicada para chusmear A ver si no Nosotros estamos Miren Más palcos Tenemos la catedral El Cádiz Y Casa Rosada Claro Después Después Si llegamos Si nos da el tiempo Del programa Porque el desfile Va a arrancar A las 10 y media De la mañana De acá el presidente Termina el Tedeun Y se va a ir justamente Para el desfile Vamos por ahí Hacemos la caravana Y llegamos nosotros También atrás de todos ellos Y vamos a ir ahí al palco Que ya desde el día Me vas a ir a seguir contando En un ratito En un ratito volvemos Va a haber mucha gente Se está acercando cada vez más gente Eva En el momento más importante Donde va a estar todo Los 7000 militares Policías Veteranos A qué hora va a ser eso A las 11 O un poquito antes 10 y media de la mañana Me dicen A las 10 y media Carmen A las 10 y media Está previsto que arranque el desfile Y a las 11 Dicen que todas tenemos que empezar A mirar el cielo Porque van a desfilar Qué lindo Por nuestro sector aéreo Las aeronaves En un ratito volvemos contigo Vamos a ver el informe Porque habló Milay Sí El presidente Nuestro querido presidente Una hora y media estuvo hablando Sí Muy bien Vamos a escuchar un poquito Buenas noches a todos La Argentina Se encuentra ante un punto de inflexión Los puntos de quiebre En la historia de una nación No son momentos de paz y tranquilidad Son momentos de dificultad y conflicto Donde todo parece cuesta arriba Hoy nos reunimos Para renovar nuestros votos patrióticos Y firmar lo que hemos llamado El pacto de mayo Por eso quiero agradecerle A los integrantes del gobierno nacional A los 18 gobernadores Que hoy nos acompañan A los dirigentes Diputados Y senadores De distintos partidos Nosotros no miramos para atrás No mantenemos rencores Creemos que lo único Que tiene que hacer la política Es discutir ideas Y llevar esas ideas A la realidad No impugnar al adversario Por cuestiones personales Perseguirlo por pensar distinto Ni vivir en una inquisición permanente Y creemos Sobre todo Que el desafío Que enfrenta la Argentina Hoy Es demasiado grande Y la promesa De un futuro mejor Demasiado valiosa Como para permitir Que en mezquindades O trifulcas del pasado Nublen este camino No obstante Hay muchos dirigentes políticos Sociales y sindicales Que no están aquí Hoy entre los presentes Para sucumbir A este acta fundamental En algunos casos Porque sus antiojeras Ideológicas Los hacen desconocer La raíz del fracaso argentino En otros Por miedo O vergüenza De haber persistido En el error Durante tanto tiempo Y lamentablemente En muchos casos Por obstinación En no querer ceder Los privilegios Que el viejo orden Les brindaba No es casualidad Que entre estos últimos Se encuentren Quienes han intentado E intentan Cotidianamente Boicotear A este gobierno Y conspiran Para que fracase Ahora Si cumplimos Arracatabla Este compromiso Eso quiere decir Que nunca vamos A tener Contratiempos económicos Eso nadie es capaz De predecirlo Ni de prometerlo Los países Funcionan también Que también funcionan bien También tienen problemas Pero lo que si les prometo Es que vamos a vivir En un país Sin inflación Por el resto De nuestros días Ojalá se cumpla Lo que dice Nuestro presidente Que de por vida Vamos a estar Sin inflación Pero claro No nos puede asegurar Si vamos a tener Si hubiera dicho Sin hambre Hubiera sido mucho mejor Sin vivir sin hambre El resto Y quien puede Nadie puede garantizar eso En un mundo Como vivimos Leía que El modelo Que tiene mi ley Es el modelo de Irlanda Que pasó una situación Parecida a la nuestra Y escuchaba el relato De argentinos Que viven en Irlanda Y decían que Borraba una parte De su cerebro Que es el tema De la inflación Al estar en un país estable Borró su cerebro Entonces es algo Muy 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 importante Y sería importante Eso Perfecto Si se ve traducido En cosas favorables Para la gente Pero que va a ser favorable No va a ser en contra No va a ser en contra Del país O en contra de la gente Esperemos Mientras tanto La gente En el mientras tanto Está sufriendo Y viene sufriendo Ya hace un tiempo largo Vamos Edgardo Alfano Feliz día Buen día y feliz día ¿Cómo estás Carmen? ¿Cómo le va querido? Acá Con dos grados bajo cero En Quilmes Un poquito menos que ustedes Acá estamos a cero Pero no tanto frío Sí No tanto frío Como el que chuparon Los gobernadores Y los invitados Es verdad Estaban reabrigados Pero igual Quietitos El frío Te congelás Mal Pero valía la pena ¿No? Porque En la casa de Tucumán Escuchar al presidente Y volver a Para mí es una fiesta Todo lo que va a pasar El día de hoy Y que pase Que todo pase En paz Y con tranquilidad ¿No? Sí Vos sabes Carmen Que yo dividiría A ver He escuchado desde anoche Los periodistas militantes A favor y en contra de Milet Y decir de todo Sobre lo que pasó ayer Como siempre Nos mantenemos equidistantes Pero vemos Acá hay tres ejes Uno la puesta en escena Otro lo que puede pasar Con el pacto Y después Lo lindo que es El desfile de hoy Pero bueno Milet se sacó el busto De la puesta en escena De este pacto de mayo Para firmar el acta Los llevó a todos A todos no Llevó a los que pudo A la casa de Tucumán Yo digo que con esto Fue un acto Este Y un pacto moderado Con relación Algunos dicen Un poco devaluado Con relación A lo que había imaginado Esto es lo mismo Lo que pasó con Te acordás La ley Omnibus Sí Y el famoso DNU Él arrancó con todo Y después hizo Lo que la realidad Le permitía hacer Que fue lo que vimos Anoche Con 17 gobernadores Más el jefe De gobierno porteño Jorge Macri Son 18 De 24 en total Que hay Un grupo de 5 Con Quicillofo A la cabeza Peronistas No fue No estaban de acuerdo Y por eso Le dedicó una parte De mi ley El otro El de Santa Cruz Por razones climáticas No pudo ir No fue la Corte Suprema No fue la CGT No fue la CTA No fueron empresarios Y faltó No fueron empresarios De primer nivel ¿Está mal eso? ¿Es malo o bueno? A ver ¿Por qué? A ver Cada uno Por distintos motivos La CGT Por ejemplo Está cruzada Con mi ley Desde hace tiempo Todo lo que no hizo Con Alberto Fernández Lo está haciendo ahora Con mi ley Pero sobre todo Por el impuesto A las ganancias Que lo restablecieron Y que va a ser Muy duro Para cientos de miles De trabajadores Y sus familias En la Argentina Porque no está de acuerdo Con el tema De las obras sociales Etcétera Kicillof Porque está con otro proyecto Es el gobernador Más enfrentado Y los gobernadores Peronistas Más duros También se encolumnaron Con Kicillof La Corte Suprema De Justicia Encontró Viste que la Corte Los jueces Siempre encuentran Las palabras justas Para tratar de zafar No fueron los miembros De la Corte No están de acuerdo Con la ampliación No está bueno eso Edgardo ¿No es cierto? Se firmó el pacto de mayo No está bueno Me parece que No quiero Tampoco pretendo Que todos estén de acuerdo Y que todos se lleven genial Siempre Hay diferencias Son nuestros gobernantes Que los elegimos nosotros Y les pagamos el sueldo Deberían unirse Los expresidentes Deberían haber estado todos ¿Sabes qué lindo hubiera sido Ver a Cristina Kirchner ahí Por ejemplo? Hubiera sido bárbaro O ver a Alberto ¿En qué país vivís? Vivo en el país Lamentablemente no Pero es una Está bien lo que piensa Sería espectacular Te entiendo lo que vas a decir Tampoco vamos a pretender Que todo se esté bien Sí, ¿por qué no? Bueno, porque están en contra Muchas Pero hace rato Que los gobernantes No nos hacen ilusionar Que vos estás diciendo Que sería espectacular Pero no lo tenemos Es un sueño Uno sueña Porque les pesa más El ego Que la patria Cada uno piensa en su quinta Pero no está bien Sí Perdón, Edgardo Para el común de la gente Como soy yo Esto significa Haber estado ahí Los gobernadores Un apoyo a mi ley Un apoyo político O un respaldo Hacia la República Argentina ¿Cuál es tu visión? A ver, está bueno Guillermo Hay de todo un poco A ver Fueron los gobernadores radicales Estuvieron todos A ver Este Lograron que mi ley Para ir ahí Este Pusiese todo el tema Educación Fíjate todo lo que le dedicaron El discurso En un punto de la educación Que era una de las condiciones De los radicales Como apoyaron La ley de bases Estuvieron ahí No quieren decir Que estén de acuerdo Con todo lo que está haciendo Este mi ley Pero Fíjate alguna cosa Tuvo que sacar Es increíble Hablamos Por eso Yo lo que trato De entender Yo Este Que es lo que pasó Este Desapasionadamente Sí Firmaron un pacto De mayo Y no hay una reforma Política Dentro de esos 10 puntos ¿Por qué no hay una reforma Política? Porque no había acuerdos Y si metían la reforma Política Se hubiese caído La participación De muchos gobernadores Por eso insisto Que es El pacto posible Que hizo mi ley Vos me decís ¿Qué hay detrás de este pacto? Es verdad Mi ley Salvo estas concesiones Mi ley no se sentó A consensuar Y a negociar Los 10 puntos Mi ley dijo Estos son los 10 puntos Uno puede estar a favor O en contra de mi ley Pero objetivamente pasó esto Estos son los 10 puntos Este es el acto que quiero yo Este es el pacto que quiero yo Un pacto que empezó Iba a ser el 25 de mayo en Córdoba Mutó al 20 de junio en Rosario Mutó al 9 de julio en Tucumán ¿Por qué? Porque primero necesita la ley Y porque Carmen No me quiero extender mucho Es lo único que pudo lograr mi ley Esto La corte no fue Porque no está de acuerdo En muchas cosas Y encontró la excusa Es decir Nosotros no nos metemos En actos políticos Con lo cual Lo considera a esto No en un acto institucional Sino en un acto político Después la CGT no fue Y bueno Es lo que pudo lograr Mi ley Al estilo de él Lo estuvo afuera Un discurso Que vos veías La cara de todo frío Algunos Yo lo veía A Rogelio Frigerio El de Juntos por el Cambio El del PRO Todo abrigadito Frigerio Algunos decían Que ejemplo Esteban Bullrich Perdón Si quiero decirlo Porque la verdad Que fue el momento Más conmovedor De la noche Ver llegar a Esteban Bullrich El aplauso De toda la gente Que estaba ahí Después un silencio De misa El tipo estaba ahí ¿Entendés? Eso es lo que Por eso Carmen Cuando vos decís ¿Por qué? No importa que opinen Diferentes ¿Por qué no fueron todos? Porque Está bien Tienen derecho a pensar Pero vos ves a un tipo Que le pone el alma Y el cuerpo A su patria Y es un ejemplo Edgardo Te quiero preguntar Un poco lo contestaste Pero para que quede claro A tu visión ¿Por qué es tan importante El pacto de mayo? Para vos A ver Va a ser importante Si muchas de estas cosas Se consensan Llegan a un consenso Con la oposición Y se convierte en ley Por eso digo Hoy el pacto Que es la otra etapa A la que se viene Hoy el pacto de mayo Fue un acto Hecho por mi ley A su medida Tratando de llevar La mayor cantidad De gobernadores posibles Para lanzar La segunda parte De su gobierno No les gusta Hablar de segundo semestre Prefieren La fase 2 Yo digo Ojalá la fase 2 De resultado Para todos los argentinos Si no Estamos metiendo los dedos En una fase de electricidad Pero digo Ojalá que De resultado Ahora ¿Y qué me lo explica En criollo a mí? ¿Qué es el pacto de mayo? ¿Para qué sirve? ¿En criollo? ¿En criollo? Algo básico Porque Edgardo Lo que estás diciendo Por eso quería Que lo digas vos ¿En qué nos repercute A los ciudadanos El pacto? Porque yo veo Una apuesta hermosa Que se ve divino Políticamente Es un símbolo De unión Que mi ley Los convoque A una mesa A decir Estamos de acuerdo Firmamos la paz Pero a la vez Si después Y de hecho Fue el gobernador Ignacio Torres Con el cual Mi ley Tuve una disputa Bastante grande Cuando recién asumió Ignacio va Es un buen gesto Pero si después Mi ley Tiene esas formas Que tanto le criticamos Disruptivas O de generar conflictos Como que en realidad El pacto Va a quedar en la nada ¿Para qué sirve Para los argentinos El pacto? Hablando en criollo Por ahora Edgardo A ver Hoy es un acto político En mi ley Se sacó el gusto Quería firmar un pacto Un montón de principios Que uno no puede En la mayoría de ellos No estar a favor O de acuerdo Pero el tema es Esto en la práctica Este ¿Cuándo va a significar Algo bueno A los argentinos? Todo esto se va a tener Que convertir en En leyes En el Congreso De la Nación Y vas a tener Que negociar Cada uno de estos puntos Lo tenés que negociar Con la oposición Esto va a llevar Un montón de tiempo Algunas cosas pueden salir La última palabra No la tiene el presidente No Por eso te digo Es simbólico Es muy abstracto todo Es simbólico Exactamente Lo que pasó ayer Fue simbólico Se quería dar el gusto Mi ley con esto Se dio el gusto Si a los argentinos Le va a servir esto Lo vamos a ver Cuando se sienten A negociar Él armó un consejo Para el consenso De estos 10 puntos El tema va a ser Cuando te sientes A negociar Con sindicalistas Con gobernadores Porque acá Yo siento que Mi ley abre una puerta Y ahora A trabajar Ahora A trabajar Ahora que tiene la ley Empieza todo Carmen Le dimos El mismo crédito Cuando Cristina Primero Néstor Kirchner Néstor Kirchner Decíamos a convocar A todos Uno decía No va a andar bien Porque no va a terminar bien Y no hubo consenso Pasó lo mismo Con Cristina Pasó lo mismo Con Macri Pasó lo mismo Con Alberto Es una nueva oportunidad Hay que dar crédito A que le vaya bien Y que esto Y que esto Le llegue Y ojalá Que le vaya bien Porque si le va bien Nos va bien a todos Nos va bien a los argentinos Edgardo Gracias querido Hoy vamos a ver Este desfile Maravilloso Porque la verdad A las 10 y media De estar con ustedes Los quiero mucho De estar con ustedes Chao mi amor Bueno vamos a un corte Pero antes del corte Cuento que está Alberto Martín Que no se fue Que no se fue Todavía no se fue Está Alberto Martín En la cocina Está cocinando ¿Qué vamos a comer hoy? Medialunas No Ah que bien No Ahí atrás dice Pago trabaja Se reveló Se reveló ¿Qué dice atrás De atrás de ti? Guiso Guiso Que bien Ay que rico Tócalo Guau Que rico En un ratito estoy ahí Cocinando Vamos a hablar Que tenemos un experto No voy a decir más traga Porque si No no digas más traga Por favor Pero es una mujer Que sí que Pero a mi me gusta Investiga Que te gusta Ah mira Estefanía Berardi Investiga Yo no puedo creer Investigó Y Guandanara Yo quiero saber Todo de Guandanara Te voy a contar la verdad De Guandanara y Mouricardi Que la crisis está confirmada Ahora te voy a contar Por qué el tema del divorcio Del no divorcio Y tengo una pareja nueva Para confirmar Te traje un romance Una pareja que se armó Una nueva pareja Una nueva pareja Además de la crisis De Guanda y Mouricardi Y hasta qué punto es verdad La crisis de Mouricardi Yo tengo otra info Que vende Parece que estén promocionando algo Yo tengo otra info El contrapunto te hace Mira Sí, sí, tengo otra info ¿Sabes algo? La madre de Gante ¿Sabes algo? ¿De qué? No sé qué preguntarte ¿Sabes todo? ¿Sabes todo? ¿Sabes todo? ¿Por qué estragas? Tenemos dos caras Bueno, vamos a ir a un corte No te podemos ver de ahí Prepárate el matecito La galletita Lo que tengas La tostadita Y ya volvemos Del 12 al 28 de julio Vacaciones de invierno En la ciudad Parque de la ciudad Pista de patinaje Patio gastronómico Y espectáculos Para toda la familia Pucina del arte Talleres Obras de teatro Y shows Además El espacio Yuki Y el ludo espacio Centro cultural Recoleta Bonrueda Un show De circo y humor Planetario Espectáculos astronómicos Y actividades participativas Conoce más En buenosaires.go.ar Barra vacaciones de invierno Buenos Aires, ciudad Del 12 En el 13 Ay, ay, ay Quelat Es el complemento Que ayuda a mejorar Tus defensas Sus minerales quelatados Aportan zinc Magnesio y selenio Fortaleciendo además Pelo, piel y uñas Arranca el día Con quelat multivitamínico Mirá A ver Con quelat Bien por dentro y por fuera Por dentro Quelat ayuda a reforzar Tus defensas Y aumentar la energía Y por fuera Quelat ayuda a mejorar Tu piel Y fortificar pelo y uñas Quelat El desarrollo original Con minerales quelatados De mayor absorción Quelat Bien por dentro Bien por fuera Y vamos a decirlo todos Quelat 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 Por supuesto Porque lo tomo todas las mañanas Es como un juguito de naranja Todas las mañanas Quelat me ayuda A mejorar las defensas El pelo de las uñas Pero estoy feliz Estoy con ganas Con energía Un quelat defense Eso es Quelat defense Digan todos juntos Quelat 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 Eso es lo que me ayuda A la mañana A tener esta polenta No vas a hacer polenta Algún día No Si Si voy a hacer polenta Como te pide Y haces todo lo que te pido Si Vos estabas por irte Vos del programa Dicen que te querías ir ¿A dónde? No 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 sea de otro lado A la mierda Que se yo Que quiero me preguntar Yo nunca Pero no te vas ¿No es cierto? Contame por qué Porque te gusta estar acá Decí la verdad Decí la verdad Decí la gente Estoy feliz acá ¿Cómo te tratan acá? Estoy feliz Uno tiene que agradecer Cuando hay una convocatoria de trabajo Pero primero Pero además te sentís Me siento muy bien Si no no haría esto A vos te parece que a esta edad Voy a hacer pelotudeces ya Callate la boca Bueno Tranquilo Alberto Vamos a este edad Capaz que sí haces eso Bueno Caldito Nor Caldito Nor Caldito Nor Bueno entonces Escuchá para este 9 de julio 9 de julio Fiesta total Argentina Por eso es guiso criollo Con Nor tenés el truco De magia ideal Para que tus guisos Este guiso Tenga ese sabor casero Este guiso casero Como los de la nona Metele magia Metele Nor Ay que rico Le puse este caldito Fundamentalmente ¿No le falta un poco de caldo? Puta madre que me parió No puede ser Tranquilo Alberto no Tranquilo 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 No resombre Si no le falta resombre No habla mal Que después que tengamos al presidente Y nosotros tenemos que ver el ejemplo ¿Y qué tengo que ver yo con el presidente? El ejemplo No hay que hablar bien Bueno entonces ¿Qué tiene esto? Contame ¿Vos querés que te lo diga? Sí ya Bueno esto tiene un poquito de cebolla Tiene un poquito de ají Tiene un poquito de ajo Después tiene zanahoria picadita Bien 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 cortadita Lo que tiene ahí ¿Palomita era lo que me dijiste? Palomita Lo hicimos con una palomita Resulta mucho Cortaron Lo cortaron en andaditos Sí y le saqué bastante la grasita Que podía tener y demás Porque me resultó mucho más tierno Y más cálido que el romita La palomita es muy tierna Hay que saber hacerla Muy rico ¿De dónde es la palomita? De carnicería San Juan ¿Dónde queda? Al 3000 de San Juan San Juan 1301 Muy bien 1301 ¿Qué estás inventando? Hay que hacer Y la zanahoria Que tenemos alguna verdura más Son del tomate Del tomate Que tenemos todo acá Un montón de cosas Un montón de cosas Tengo el arbolito Yo digo el brócoli ¿Te gusta el brócoli? No a Germán A mí no me gusta el brócoli Gracias del tomate Bueno entonces Eso se queda en cocción ¿Cuánto tiempo es cocción? Y yo calculo esto Unos 40 minutos Para que la carne se ponga tierna Tierna Y después tengo los fideos moñitos Como para hacerlo Día de hoy Y tenés que ver Hay garbanzos Sí garbanzos tengo Todo al final Es de lata Lo puse de lata Para no tener que hacer la cocción 800 880 pesos 884 pesos 890 ¿Cómo se ves? Porque yo hago las compras Hago las compras Está bueno Bueno, mamita te cuento Tiene bien el de lata ¿Cuánto gastamos en esto? A ver cuánto Pusimos aquí morrón Cebolla, zanari Ajo Garbanzo Fideo Caldo Cebolla de verdeo La palomita Y un poquito de especia Y te puse 5 gambas Gastamos 7.914 pesos Y de acá 7 morfan Pero seguro Vamos a decir 6 No, no 7 vas a ver Vos que le vas Le vas a poner fideos Todos 8 8 Bueno, 8 Contame Los fideos monitos ¿No es cierto? Monitos, sí Por el día de hoy Como me gustan los monitos Monitos por el día de hoy Y tenés todos los condimentos acá Tenés cebolla de verdeo Acá están los garbanzos Te pregunté los garbanzos ¿Cuándo? Que no sé cuándo Al final Al final ¿Podemos comerme uno? Están precocidos Ya están cocidos Están cocidos El fideos es el garbanzo Me encanta Bueno, me voy a la mesa Bueno Algo para decir Ayer llenaste el teatro Bien, Alberto Vos sabés que me sorprendí ¿Cómo no? Dos señoras No, no estaba lleno Bueno ¿Cómo que no estaba lleno? No, faltaban Dos o tres filas faltaban Dos o tres filas Bueno Estaba lleno Chicos, paren la mano Tenía 220 la sala ¿Cuándo metiste? ¿Cuándo metiste? 190 y pico Muy bien Bien, Alberto Con Germán Krauss Con Germán Krauss Sí, haciendo esto ¿Por qué será? ¿Por qué será que las queremos? ¿Por qué será que las queremos? Es verdad, ¿por qué será? Y ahí dice Dátola lo dice, claro Realmente cuando ¿Por qué sí? Porque ellas están preparadas Para pestillarnos los nís Pero cuando no están Y sí, la verdad Cuando no están Esa cosa de barrio Las extrañan ¿Y de qué querés que sea? Soy de José León Suárez Entendemos lo grande nada más Soy de San Martín ¿Qué puedo decir? Y cuando no están Las extrañamos mucho Somos unos pelotudos Lo decimos ahí al final Esa es la realidad Qué bien Y ahora vamos a Aquilmes Aquilmes vamos Zona Sur, qué bien Viernes a la noche Muy bien Estamos contentos Bueno, y algún día me llevarás Si no te voy a llevar a comer Te voy a llevar al teatro Después del teatro vamos a comer Me voy a la mesa Mirá No voy a discutir más Con este señor No, a otra cosa No sé quién es Un amigo mío Se enoja así Bueno, a ver ¿Qué está investigando? Bueno, a ver Estefanía Vamos a hablar de Wanda Vamos a hablar de Wanda ¿Dónde vas a ser? ¿Dónde vas a ser? No estoy enganza Ahora Yo les cuento ¿Cuánto hace que no chumeamos? Mucho Como 25 días Yo les cuento la información Y después cada uno Que saque sus conclusiones Y que piense lo que quiera pensar Contemos la información De las dos caras Porque tenemos dos caras De la verdad Les cuento la información Y que la gente en su casa Después opine lo que quiera opinar Ayer empezaron a circular Los rumores de que Wanda Le habría pedido el divorcio A Mauro Icardi Digo, ¿qué? ¿Cómo es esto? Le escribo a Wanda Le escribo a Ana Voy a la fuente directa A ver, la crisis está confirmada Porque ayer Wanda Lo dejó de seguir a Mauro Icardi De sus redes sociales Lo dejó de seguir en las redes sociales Recordemos que él está También en Turquía Dejé de seguir a mi ex Y no hay tal crisis Y no te separaste directamente Y tiene razón Claro Entonces Ahí está, a ver, a ver Wanda lo dejó de seguir a Mauro Toda una prueba Que lea Johnny Trabajal Buscó a Mauro Icardi Y no se ha encontrado Ningún usuario No está Ay, qué lindo Se fue Me encantó Se fue Por otro lado El domingo a la noche Wanda va a un boliche De Palermo Se la vio cerca de Elegante Yo estaba En el mismo boliche Que Elegante Coincidieron No, no, pero yo estaba invitada Ese día Yo estaba invitada Ese día Perdón que lo cuente Pero Elegante me invita Me dice ¿Querés venir? Ay, qué bien ¿Dónde lo viste Elegante? ¿Para qué te invité? No, me escribió por Instagram ¿Por qué a mí no me escriben? Porque vos, Carmen No contestás los mensajes Para ti que te quiere levantar Elegante Elegante es re amiguero Y le dije Sí, quien voy Cuidado con el uso de las balas Que tiene colgando acá Porque te pegan la cabeza ¿Para qué te invita? ¿Para qué me invita? ¿Para qué me invita? ¿Para qué? No, no ¿Para qué te entere? Te quiere chapar en el boliche Te sí ¿Para qué le invita? Porque había un grupo Él sale como con 30 amigos Son un montón Él es re amiguero Es más, si yo les digo Caigo por mañanísima Me dice dale O sea, podrían venir Vamos un día Entonces justo ese día Lo vieron a Wanda con Elegante Pero era una juntada De un montón de gente Se encontraron Porque invitó a un montón de personas Él es re amiguero Sí Lo que sí me sorprendió Es que hoy a la mañana No sé si Uge Tenés la historia Que sube Elegante Que le pide perdón a Wanda No Le pone perdón Y Wanda No será mucho Perdón Perdón por qué Bueno, perdón por qué Porque Elegante hizo la semana pasada Un videoclip con la China Suárez Estaban peleados con Wanda Ahora se amigan Se mueven Pero por qué ¿Por qué le tiene que pedir perdón? Porque Wanda es reina Wanda es reina Y acapar A ver A ver Quiero saber todo Cuando Elegante termine de contar Yo cuento Bueno Terminá Y ahí donde Elegante le pone perdón Wanda Comparte la historia Y le pone abajo Cero rencor Siempre perdono Qué problema La obsesión Le pone Wanda Tanara Que es obvio chicos Que se están refiriendo A que Elegante hizo un video Con la China Suárez Se habían peleado Wanda y Elegante Y ahora le pide perdón Y abajo Le pone Wanda En esa historia Lo que acabo de decir Aclarame lo de la obsesión ¿Qué quiso decir con eso? Esto es opinión Se está refiriendo públicamente A qué obsesión Ahí yo ni lo querés ver ¿A la China se refiere? Sí Esto se refiere Le dice Elegante Cero rencor Cero rencor Siempre perdono Qué problema la obsesión Qué problema la obsesión La casa va directamente Direccionada a la China Suárez Esto es así Va directamente Porque Todo lo que hace Wanda Esto es lo que dice Wanda ¿No? Todo lo que hace Wanda La China la copia De hecho Es como la esperando a la carroza Yo hago rabia Esa es rabia Todo ¿Por qué la China Hizo un tema con Elegante? Si Wanda era la que estaba Con Elegante De hecho hay una frase Que es de un tema Que Elegante Fuera patrimonio histórico De la nación Hay una frase Que se repite Es un tema de Wanda Nara Que la China La repite exactamente Igual No Qué buscarronia Ya me va a venir Ahora te digo Cuál es la frase Que repiten No se me Era algo De la que pierda Que algo La ficha Ya te va a bajar la ficha Dale Bueno voy con el tema Del divorcio Y Mauro y Cardi Entonces por un lado Wanda se arregla Con Elegante Se los ve juntos En un boliche Que igual Invitaron a un montón De gente No es que estaban solos Yo estaba invitada Ese día Se arreglan Elegante le pide perdón Por este videoclip Que estamos viendo En el paño Que igual Elegante Le sirve Hacer un tema Con la China Pero perdón Si es trabajo Esto Wanda es muy celosa Mauro ya dijo Que era tóxica Igual yo me llevo bien Con Wanda la adoro Mauro una vez le dijo Sos medio tóxica Wanda se pone celosa Se pone celosa Y bueno Le escribo Wanda A mi Wanda me contesta Siempre Hablamos de su música A mi me cae barrio Es divina Le digo Wanda Es cierto esto Y le mando la captura De todos los portales Que decía Que se divorció Con Mauro Icardi Me lee y no me contesta Como diciendo Quedate con la duda No te lo desmiento Claro Voy a Ana Rosenfeld Voy a Ana Rosenfeld Y siembra más dudas Que confirmaciones Te voy a leer Lo que me dice Ana Te quería consultar Por los rumores De separación De Wanda y Mauro Y saben lo que contesta Ana Nada concreto No te dijo nada Nada concreto Pero si vos decís no Es no No ponés nada concreto O sea rumores Lo que te quiso decir Es que no empezamos Los papeles todavía Bueno Y ahí voy Y le pregunto ¿Existe el pedido De divorcio formal? Y dice que por ahora No Ah entonces Están en crisis Ahora vos te Por ahora La otra cara De la información Habla que Wanda Está por arrancar Un programa Ya sabemos En otro canal Bake Off Sí Wanda necesita Siempre Es la reina De la prensa Wanda Wanda siempre Necesita Wanda siempre Sabe Que va a tener Que hacer Determinada cosa Lanzar un tema Arma un escandalete Y lo hace con todo Empezó con un calcón Dicen que esta separación No es tal Obviamente que no quedó Todo bien Después del Wanda Gate Cuando apareció la China En la vida de Mauro y Cardi Hubo un gran cambio En la pareja A ella le costó mucho Hubo un gran cambio Sí Se rompió algo Que todavía Aún no pudieron reparar Pasa siempre Pero bueno Te volvés a rearmar Pero ellos saben Vieron la canción Que estábamos escuchando recién Amor verdadero Justamente se la escribió Ella a Mauro y Cardi Haciendo Adjudicando a que ella Lo que siente por él Es amor verdadero No le interesa el dinero Como que realmente Ella está enamorada En lo que él La bajó también Con la enfermedad También Entonces Dicen que esta separación Es mentira Esto de dejarse de seguir Es todo una apuesta De escena Decís que lo hace A propósito Para que hablemos Mirá O casualidad Que se dejan de seguir Y aparece con elegante En un boliche No se encontraron de casualidad Esto está armado Las historias Que sube elegante Pidiéndole perdón a Wanda Está todo armado también ¿Y qué va a salir ahora? Van a hacer otro video ¿Juntos? Esto está todo armado Porque ahora Wanda Ahora falta uno Los cuatro La china Elegante Icardi y Wanda Yo creo en la crisis Porque no creo que Wanda Juegue así con su matrimonio Tiene hijos ¿Qué dice? Una pregunta de la ignorancia ¿Qué fue primero? ¿El tema Icardi La china O el primero fue Wanda elegante? No Icardi Gina Suárez en particular ¿Por qué se meten en mi vida? ¿Se enoja ella? Siempre se enoja Es de las actrices cool Que se enojan Pero les encanta En realidad Les gusta Porque si no No haces lo que haces Para que nosotros hablemos Es como Jimena Barón Que hace un tema Para Janina Maradona Y cuando le vas a preguntar Te dice No, que sí, que no Sí, hacete cargo Total Estás hablando de tu amiga Hacete cargo Hacete cargo Porque buscan Y todo lo que hacen Siempre da que hablar Y es todo un buen título Carmencita Es una apuesta en escena La de Mauro Icardi Yéndose a Estambul Ahora Porque él Tendría que haber ido Un poco más adelante Se fue un mes antes De todo lo que tiene que hacer En Estambul Con su equipo de fútbol Entonces fue toda una apuesta en escena Mientras ella se mostraba Con elegante La madrugada del domingo Icardi Volando a Estambul Y todo esto Ya sabemos Esto es Un lindo show Que nos arman Pero no deja de ser un show Ojalá Es una linda familia Sí Hermosas nenas Tiene divinas Muy buena mamá ella Sí También una madraza Estoy hablando de Wanda También la china Muy buena mamá Son buenas mamás Trabajan mucho Le gusta el barro Y esta relación Porque no todo es mentira No todo es show Sí Wanda tuvo Un affair con elegante Sí No sé si seguirán No sé si después El boliche se habrán ido juntos Ella dijo que sí O te parece a vos que fue No, a mí no me parece Yo sé que sí No me lo contó ella A mí también me lo dijo Me lo contó otra persona Que se lo confesó El mismo elegante Quiere decir que hubo amor Ahí hubo Hubo sexo A mí me dilucas Tiene un detalle Que de las cadenas Sí, yo conté el detalle El detalle de las cadenas Que te quedan marcadas En la frente Tiene como una cosa Colgando acá Como si fuera un teléfono Así con balas Y parece que en un momento Hubo un balazo Que no se lo sacó No se lo sacó Claro, porque cuando lo tienen arriba Le daba así con la cadena En la frente Ah, bueno Escuchen esto Escuchen esto Yo cuando descanso bien Que descansé bien Ayer me dormí seis horas Para mí seis horas Dormir de corrido Doctor Es algo maravilloso Antes dormía 14 Ahora durmo 6 Con Argentina Y la Cardeus Volvamos a soñar Chicos Vamos Disfrutá hoy 21 horas Argentina Cardeus La Cardeus Disfrutá 12 cuotas Sin intereses Hasta 55% de descuento Y envío gratis Arriba Argentina La Cardeus Tradición de calidad Mirá Con Argentina Y la Cardeus Volvamos a soñar Disfrutá de 12 cuotas Sin interés Hasta 55% De descuento Y envío gratis Arriba Argentina La Cardeus Tradición de calidad Uy la camiseta Que bueno Que bueno Gente Esta camiseta Es real Es original Está firmada Por los jugadores Nos costó mucho Con Eugenia Te le digo Una fortuna Cuesta esta camiseta Primero cuesta una fortuna No quiero decirlo Para para Escuchen Comprarla cuesta una fortuna Pero imagínate Y además firmada Olvidate Es tremendo El valor que tiene Así que pueden participar Que pueden ganar Esta camiseta Se va a sortear ahora Apenas termine la Copa América Seguí a Mañanísima Dale like a la publicación Seguí a Bavia Viajes Etiqueta a tres o más amigos Y si la ponés en tus historias Tenés aún más chances De ganar Que lindo Que lo podés ganar Que lo podés ganar Por un pronto Y además tengo los carros Y apenas termine la Copa América Ay que como se juega Para los carros Arroba Mañanísima Ok Busca la publicación De los super carros De Carmen Y se sortearán los cuatro carros Comenta ahí Porque tienen que ser tuyos Que loco La gente que lo viene a buscar Me dice Nosotros en mi casa Me decían mentira No juegue No te lo van a dar Todos se van encantados Y casi todas son mujeres No las que ganan Sí Es verdad Bueno no ven mucho a las mujeres También descreían de la camiseta Por eso te estoy diciendo Que jueguen Porque la camiseta Se las vamos a entregar así Es más Ya la mandamos a enmarcar Para que nadie No es el mismo Es decir ¿Cómo se juega? Para la camiseta Son dos sorteos distintos Hay dos publicaciones diferentes Una de la camiseta Que tenés que seguir las instrucciones Sería Mañanísima Dale like a la publicación Seguí a Bavia Viajes Etiqueta a tres amigos o más Y si la podés en tus historias Tenés aún más chances Eso por un lado Y después La publicación de los super carros De Carmen Obvio Ahí tenés que comentar Por qué tienen que ser tuyos Muy bien Muy bien Ahí está Directamente Tremendo igual Tremendo No, perdón No, perdón Dale, dale Algo le está pasando Está hilada ¿Qué pasa? Efe Se sale de la barca Está muy linda Que no te olvides Que te voy a contar una pareja Nueva pareja Esto va a salir en todos los portales Una nueva Una nueva pareja Antes que salga Tenemos que contarlo ahora ¿Lo podemos contar ahora? No, no Pero una pista Pero antes que termine el programa Son primerísimas figuras ¿Son primeras figuras? Uno sí Muy primera ¿Y el otro medio pelo? Muy primera figura uno No, una persona de la pareja es la famosa Ah, esa es mujer Famosa No, no dice si es mujer o no Uno de ellos es Bueno, pero es mujer la famosa Él es el famoso Ah, él Él es el famoso ¿Y muy jóvenes o cómo es? ¿Son muy jóvenes o no? Para mí son jóvenes ¿Qué edad de Brago se joven? No, son jóvenes Son jóvenes No empecemos con eso 60 Son jóvenes 60, como yo, por ejemplo No, más jóvenes Un poquito Te trabajo del carro Más jóvenes Empresario o actor No, no es por ahí No Cantando Ah, jugador de fútbol No Conductor Dice que va a estar ¿Es deportista puedo decir? ¿Deportista? Es deportista Hasta acá Hasta acá Hasta acá nomás Vamos al desfile Vamos al desfile Vamos al desfile Todos ya uniformados Preparados Bueno, ya estuvieron escoltando al presidente Y ahora sí se podemos encontrar Exactamente, cumpliendo con una de nuestras misiones fundamentales Que es escoltar al presidente Un día tan significativo para todos los argentinos Así que muy contentos Claro, claro Bueno, vimos cuando ingresaron Vimos cuando salió Tuviste a acompañar vos mismo al presidente En esta oportunidad Así es parte de la función del jefe de regimiento Es escoltarlo de manera personal Así que muy contentos Bueno, ¿cuánto tiempo lleva preparar todo esto? Bueno, basta Se arrancan desde muy temprano Sí, en realidad el día En la noche, ¿no? Sí, ya desde ayer Baneando los caballos Trenzando las colas Las crines Hoy a las tres y media Los granaderos ya Racionando a los caballos Dándole agua A las cuatro ensillando Y a las seis y media Iniciamos el movimiento hacia acá Así que tempranito Con frío Pero bien Y aparte En otras oportunidades Que nos estuvimos encontrando con ustedes Nos contaban que cada uno de ellos Se ocupa de su caballo Así es Cada uno tiene su caballo Está perfectamente identificado Y entre ellos Hasta compiten A ver que presenta el caballo De la mejor forma Tenemos los pasos a seguir ahora Sabemos que el presidente En este instante Se encuentra en Casa Rosada Porque está en el salón de bustos Donde está Teniendo un chocolate y caliente Vamos a decirlo Con las distintas autoridades Y acá se van todos al desfile Así es Ya de temprano Está el dispositivo armado Sobre Avenida Libertador Durante la noche El ejército argentino Movilizó los vehículos blindados Caminos de apoyo Cerca de las siete Toda la agrupación a pie Y hay toda una agrupación montada Formada por los institutos La Escuela Cabral El Colegio Militar Hay una delegación de Salta Los infernales de Güemes La Escuela Militar De tropas montadas Y que cierra el desfile Montado El último Estarretimiento de Granaderos Así que ahora Nos vamos para allá ¿Ya directamente Se van ahora? Y ya está Bueno Lo que están viendo Es Una parada militar Como pueden ver Sobre la avenida Rivadavia ¿Qué es? El cumplimiento al completo formado Con sus cuatro escuadrones Y la mafarría militar Y dentro de la catedral Se forma un cordón de honor Con las banderas de guerra Una guardia de honor En el mausoleo de San Martín Y se rinden honores Durante el tradicional Tadeo En este momento Ya están Yendo para la Casa de Gobierno Son los granaderos Que normalmente custodian al presidente Dentro de la Casa de Gobierno Bueno Qué lindo Busco las palabras Que acabamos de tener Qué lindo Mirá Cuando están marchando Me encanta Me encanta Salimos para allá Si no llegamos tarde Muchas gracias a ustedes Y muy feliz día de la patria Qué divino Muchas gracias Muchas gracias Con esta imagen Carmen Que le estamos regalando A todos los argentinos En este día de la independencia Qué emoción Decime Sole Hablaste con alguien Se espera mucha gente Va a ir la gente a ver Está la gente ahí A pesar del frío Es una gran alegría verlos Emoción Sí Muchísima gente Recién cuando veamos En todo el corredor Desde Catedral Hasta Casa de Rosada Que se iba retirando El presidente La gente que lo iba Acompañando al costado Con distintas banderas Fue súper espectacular Y aplaudiendo Inclusive al paso del presidente Estábamos escuchando Señora, ¿cómo le va? Buenos días Buenos días Ah, buenos días Tenemos a Brasil Que vino a celebrar también El día de la independencia Argentina Sí, sí Mucho Mucho lindo Sí, mucho lindo Bueno, en cualquier momento Entonces la vamos a nacionalizar ¿Por qué no? Millet 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 es muy bueno Muy bueno Mejor que la izquierda Y Lula es un ladrón Sí, porque se está escuchando Distintas Distintas opiniones acá Que bien le gusta el presidente Millet Y había Miren, escuchen A ver si se escucha algo A ver chicos Los quiero escuchar Todos ustedes cantando también Ahí en la mesa No, le quiero decir a Carmen Carmen ahí Vemos el paso, ¿no? Es perfecto el paso Que hacen Hay que tener cierto Escuchan A ver si escuchamos un poquito A ver A ver si podemos No te muevas tanto Porque se corta A ver Ahí Por lo menos se nos va Por lo menos se nos va Es emocionante Lo que estamos viviendo acá Y cómo no Claro que es emocionante Estamos todos felices Qué lindo Que la gente lo pueda ver, ¿no? Es el frío y todo La alegría Yo iba todos los años A los desfiles con mi madre Ibas A mí me llevaban también Todos los años Y le quería preguntar a Sole Pero ya se fue el granadero Pregunte, pregunte Ah, se fue el granadero Viste que era Para hacer la colimba Tenía que tener determinada altura Para hacer el granadero Y ahora lo veía Al granadero Con más o menos la altura De Sole Pero pasa que Sole es muy alta Sole es muy alta Era alto El jefe de granadero El jefe de granadero Sí, sí, sí Altísimo Bueno, la mayoría de los granaderos Son todos altos Que tienen que tener Un determinado requisito Para hacer parte del cuerpo Y después este Mira, ahí lo estamos viendo Montado en su caballo Al jefe de presidente Que recién estuvo hablando Con nosotros A ver, a ver Ay, blanco los caballos Todos igual No sé cómo lo distinguen Qué divino Qué lindo A ver Cómo pasean los caballos Ay, qué lindo Es un lindo espectáculo Porque cada caballo Es de un escuadrón distinto Dentro de la gendarmería Qué bueno recuperar esto también Qué lindo La verdad que esto Es muy importante Se escucha abajo Muy importante recuperar esto Muy, muy importante Y algunos van a caballo Y están tocando Sus trompetas ¿Viste? Genial ¿Hasta dónde van? ¿De acá a dónde? ¿A dónde se dirigen? En realidad son 4,5 kilómetros La extensión está cortada Todo Libertador Y arrancan Libertador y Austria Donde está el palco principal Y terminan en Libertador y Dorrego Ajá, ajá Bueno, recién nos comentaba el jefe de Granaderos Deben hacer ¿Es muy caro hacer este tipo de evento? ¿Sale fortuna? Y bueno, sí Pero digamos que es también parte de lo que el Estado tiene que invertir también Porque como decíamos recién Recuperar estos valores Ver a niños que hoy no tienen clases Y que se levantan en la mañana igual Con las carapeles Con su familia Para ir a ver Esto es parte de la nación Obviamente Es patrimonio Como que vale la pena Si te pones a regatear en todo Digo, entonces nos quedamos sin símbolos Nos quedamos sin patriotismo Esto es maravilloso Maravilloso Y si tienen ganas Abríen a los chicos Abríense Y vayan a verlo Disfruten de este espectáculo maravilloso Aprovechen hoy que es feriado Para ir También chicos Comparemos con lo que pasó en Tucumán anoche Que hacía mucho frío Eran las dos de la noche Los chicos De 5, 7, 8 años Había móviles De todos los canales de cable y de aire Y no dejaban hablar a los noteros Porque cantaban atrás El himno Y cantaban la marcha de San Lorenzo El himno que suceda En medio de tanto malestar Que hay en el país Que la gente doy el ánimo No lo pierde Es el famoso ¿Hasta cuándo va a aguantar la gente? Bueno, tenemos que aguantar todos Hasta que sea necesario Hasta que el tiempo Les dé a hecho la oportunidad De demostrarnos que están haciendo las cosas bien ¿Escuchaste lo que decía? ¿No? Recién decían Lo que tardó para que ellos estén así Con estos caballos limpios Divinos Están desde las 4 Pero no solamente de las 3 de la mañana Desde hace 15 días Estos caballos Como en invierno El pelo del caballo se cae En invierno Entonces duermen con mantas Para cuidarles el pelo Es todo un trabajo de muchos De semanas Pero cada uno se encarga de su caballo Sí, todo el año los cuidan No es que los cuidan Claro, claro Claro que sí Bueno La verdad que hermoso ¿Algo más para decir, Sole? O algo con quien hablar No sé si se va cortando A ver ¿Está? ¿No está? Ah, ahí la señal Lo más caro es movilizar Bueno, vamos a hacer Bueno, ahora volvemos Ahora volvemos Porque seguimos viendo Van a pasar tanques Todo, qué lindo Vamos a ver Hermoso Es un lindo desfile ¿Cuánto hace que no se hace? Dijeron 2019 Pre-pandemia Muchos años ya Pero se había cortado Antes de 2019 también Se había cortado antes, claro Bueno, ya llega Electroceira A Fravega Del miércoles 10 al martes 16 Liquidación en electro Tecnología, celulares, muebles, colchones Herramientas, fitness Y mucho más Preparate en Fravega Sí Mirá A ver Ya llega Electroceira A Fravega Del miércoles 10 al martes 16 Liquidación con hasta 40% de descuento Hasta 12 cuotas sin interés Y envío en 24 horas Fijate en Fravega Bueno, quiero la nueva pared Queremos a ver Para hablar de algo lindo El amor es Sí, bueno Él se separó hace casi como un año Ocho meses aproximadamente En este momento En este momento el famoso Y su nueva novia Se podría decir O su, bueno, no sé qué título ¿Ponerle? Porque los vio un amigo mío Que está parando en el mismo lugar Tenés topos en todos lados Sí, porque están juntos en este momento en el sur En un hotel Escapadita romántica Sí, están juntos porque, bueno, les gusta No sé si esquiar Esquiar o hay otra cosa que se hace también Slowboard Slowboard Mucha cosa Julipatín Slowboard Y está tan lindo Está Nieve Y adentro de las coñas Y te cuento Son los dos Son los dos hermosos Les cuento un poco de ella Si quieren Mientras intentan sacarlo A ver A ver Bueno, pregúntenme No, te quiero preguntar Si el deporte es el fútbol O es otro deporte Rugby Es otro deporte Tenis tiene que ser para ser para ser Es otro deporte Ella es una diosa Cuando Es diseñadora Ah Y cuando entré a ver lo que hacía Dije, wow Bueno, no saben qué ¿Ya la conocíamos a ella Por alguna otra cuestión? No, yo no la conocía Es una chica que es del interior del país Monísima Provincia ¿Qué puede decir? Es de Córdoba Córdobesa Ella es de Córdoba Tiene una marca de ropa Pero cuando me quede viendo la ropa Después se las voy a pasar Ustedes no saben La ropa que diseña Capaz que la puede vestir Es un estilo ¿La puedo nombrar? ¿Alguien que me viste a mí? Sí Es un estilo Pascorn Me la imaginé Un estilo Pascorn No es Pascorn No, no es Pascorn Pase está casada Tiene un montón de hijos Pase está claro Pero la ropa es divina de ella Le estoy haciendo un chivazo Porque cuando la vayan a agudear Que me mate algo Y él es tenista entonces Si te confirmo que es tenista Ya es como que va a ser muy bueno Lo digo Pero ya está Bueno Quien está enamorado Y están juntos en este momento En Bariloche Es David Nalbandian Con Wanda Guareschi Ella tiene 27 años Él tiene 42 años Ella es una bomba Wanda Guareschi Y él también es bello Sí, los dos Y la están pasando súper bien En el sur Están saliendo hace poquito Los vi un montón de gente juntos Porque se muestran públicamente Ah, pero están solteras los dos Wanda se llama Wanda Guareschi Wanda, tenés cuidado Que no te pongas camaritas En el departamento No, no, no Esa puerta Ahora, tenés las capturas Sí, no, no Está muy bien lo que dice No nos hagamos los tontos Hace unos meses Estábamos hablando Bastante tóxico Que David Nalbandian Le ponía camarita A la exnovia Oculta en la habitación En la boca del aire acondicionado Bueno, ahí lo vemos a él Con su amigo Esquiando en Bariloche Y ella también sube En el mismo lugar Las mismas historias Está recontra confirmado Que están juntos Y bueno Snowboard Ah, ahí va Pero cuando no hay nada Que dudar Cuando el amor es Legal Pero Carmen Leal Quise decir Leal No es un detalle menor Lo que dice Majo Porque estamos hablando De un hombre Que se convierte Cámara, por favor Chicos, pero estoy contando El goliz No, no Pero es golizos De los feos Esta es su opinión Vos te meterías Con un tipo Que públicamente No me odies David No me odies David Pero sos el típico Tiro al aire El típico Tiro al aire Ahora no Va más allá De tiro al aire Capaz que aprendió Y ahora no lo hace El típico tiro al aire Con las mujeres Es bravísimo Está con una Y le mete los cuernos A la suerte No, de verdad lo digo Es tremendo Recuerda lo que pasó Con Sofía Sámolo Bueno, pero para chicos Hay distintas maneras De vincularse Ay, qué bravos Yo acá lo voy a defender a él A ver, por favor Alguien que lo defienda Alguien que lo defienda A vos te gusta David No, lo que digo es No, ni lo conozco Pero lo que digo es Hay nuevas maneras Hay nuevas maneras De vincularse No me hagan gritar No te hago gritar Capaz que ahora Hay gente que se vincula Además vos tenés más voz Que esta Porque qué ta vocecita Es como No, por eso grito No, pero ya Hay de Nancy y ella Pueden hacer un cómodo No se va a olvidar la idea Que ahora hay gente Que se vincula De manera más abierta Capaz que tienen De acuerdo Si sos tan abierta Sí, sí, tiene razón Pero si sos tan abierto No pones una camarita Para ver qué hace Obsesivamente la otra persona Bueno, eso es streaming Y aparte si sos abierto vos Entra en el juego Si sos abierto vos Porque él siempre fue abierto En sus relaciones Yo lo quise defender Avisale a tu novia Que sea abierta también Así Avisale que tiene una cámara En el aire condicionado Algo que yo no sé Yo tengo mucha data Pero tengo la data Que también tiene la gente Por la historia El historial de David Nalbandian ¿Me ayudás a reconstruir El rey David ¿Qué pasó con Sofía Sámolo? ¿Qué pasó con Sofía Sámolo? No, chicos No sean mala onda No, pará, pará No me dejes afuera Estamos haciendo recuerdo Una cosa y otra Estamos haciendo el baúl De los recuerdos Sofía Sámolo Se va de viaje ¿Recuerdas las fotos En el camello? Qué vergüenza Hay fotos en un camello De Sofía Sámolo Sí, pero dicen que esas fotos Las arregladas Pará, dejalo hablar Pará, pará, me callo Bueno, a ver, entonces Sofía Sámolo Bata a defenderlo vos Sofía Sámolo Soltera Se pone para ella En pareja o de novia O estaba empezando una relación Con él Con David Se van de viaje Hacen un viaje juntos Todo lo que pasa Que él no quería mostrarla Y ella Cuando se entera Que él estaba paralelamente Con otra persona Mientras a ella La llevaba de viaje Publicó las fotos Sí, me acuerdo Está muy bien Sí, estaba jugando Dos puntos Ahí terminó todo No, no, terminó mal Todo Terminó mal Porque él salió A desmentirla A negarla Horrible Poco caballero Qué feo Ay, me encanta Sofía Sámolo Me cae tan bien Ella es un amor Ella es un amor de persona Divina es Bella además La salieron a matar, eh Todo el mundo la salió a matar ¿Qué te reís? No, acá porque Juliano Me da un dato Dice que Tefi tiene cámaras En su casa Por eso lo defendés a David No tenés cámaras Es verdad Es verdad que tiene Me hiciste conocer tu casa Y me dijiste Acá tengo Antes tenía que filmar Los chorros Estaban olvidados De los chorros Que me entraban a robar Gracias a las cámaras Que tenía Pero cuando vas con alguien A tu casa Dejá las cámaras prendidas No tengo más cámaras No, mentirosa Mirá, recién me dijiste Lo volvés a ver el video ¿En la habitación tenés? ¿Volvés a ver el video? Bueno, para parar Con las cámaras Me voy al desfile Me voy con Soles, Solaro Estás ahí con la gente Que está esperando Sí, sí, estamos acá Mirá, la Casa Rosada A mis espaldas Recién estuvimos escuchando La sirena con los autos De las distintas autoridades Que iban saliendo Y desplegándose Para el desfile Pero antes Que quizás nosotros También nos vamos a trasladar Para allá Me vengo encontrando Con gente que acaba De presenciar ¿Pudieron presenciar Todo este desfile? Va, desfile Parte de lo que va a ser La previa El presidente Que estuvo en la catedral Y ahora Por parte Lo pudimos ver Estamos recién llegados ¿De dónde son? De Villa Dolores ¿No los delata? Sí, Villa Dolores Sí, Villa Dolores ¿Te gustó? ¿Pudiste ver? Sí, la verdad Muy lindo La verdad muy lindo Muy lindo que se vuelva a hacer esto Nosotros no Ayer no estamos acostumbrados A todos los desfiles Pero bueno La verdad muy lindo Y bueno Ahora vamos a esperar Para ver completo el desfile ¿Se van a ir para allá? Para allá Vamos a ir a dar una vuelta Aprovechando el día Claro, hay que disfrutarlo Bueno, muchísima gente Que está Mira, acá tenemos Una mujer muy patriota Se vino ella allá Mira, con la bandera argentina Muy bien Y por supuesto Loan ¿Qué tal? Presente siempre Presente Hay que pedir Que aparezca este niño Que la Argentina De norte a sur Se vista de Loan Que seamos un poco más unidos Como pueblo Se lo dice alguien Que nació en Uruguay Y lleva 51 años Viviendo en mi amada Argentina De los 55 años que tengo Mira vos Y hoy acá Disfrutando el 9 de julio también Disfrutando el 9 de julio Pero pidiendo que se aclare Bueno, esperemos Le podés preguntar Me encanta Me encanta tenerla aquí Tan patriota Porque Luis Petri Que lidera el ministerio de defensa Convocó a que todos lleven las banderas Perdón, pero se corta el ¿Qué decían chicos? Que Luis Petri Que lidera el ministerio de defensa Convocó a que todos lleven banderas Si la lleva porque escuchó ese mensaje O porque a ella se le ocurrió Perdón, pero se me corta Pero creo que preguntaste Si lleva este mensaje la bandera Justamente por el pedido Que hicieron De que se acerquen aquí A ver no solamente El ingreso del presidente Y todas las autoridades Acá de la catedral Sino también luego para el desfile ¿Qué decían? No, vengo Vengo en todas las fechas Patriotas Yo amo a la Argentina Soy muy patriota Amo a mi querido San Martín Y amo Amo a esta patria hermosa Y aprovecha y pida Amo mucho a la Argentina Muy bien Muchísimas gracias Sí, como todos nosotros Y por eso disfrutamos mucho Este 9 de julio Y ustedes son de acá ¿De dónde son? De Mar del Plata De Mar del Plata ¿Vinieron hace muchos días? Hola, buenos días Sí, vinimos a pasar unos días A descansar Así que bueno A disfrutar de los granaderos Del regimiento Y se van a acercar Hasta Avenida Libertador Posiblemente sí Sí, sí, vale la pena Vale la pena Hace años que esperábamos esto Feliz Día de la Independencia Para ellas también Que están acá todas Abanderadas Feliz Día Feliz Día ¿Quién va a ser La voz cantante De todas ustedes? ¿Quién es la más charlatana? Ella Que justo quedaste acá en el medio Mirá, permiso Me vengo para acá La más charlatana Pero se la veía Medio tímida igual recién Hola, muy buenos días La verdad que Tremendamente orgullosas De poder estar acá De compartir este momento Somos de Entre Ríos Estamos paseando Pero hemos podido disfrutar Y acompañar al presidente En este momento Tan lindo Y tanto orgullo Para los argentinos Claro ¿Se van a ir a ver El desfile histórico Que van a estar realizando Las distintas fuerzas? Sí, sí También queremos acompañar Así que nos estamos yendo Para allá en un ratito Bueno, entonces Por ahí las vamos a ver Ahí toda linchada Entonces de Entre Ríos Muchas gracias A ustedes chicos Gracias Bárbaro, muy bien Bueno, divino esto Me encanta Me encanta Muchas banderas argentinas Chiquitos también Con sus familias Con sus padres Y con las banderas argentinas Que estuvimos viendo Pero todos están dirigiendo Ya para lo que es La avenida de Libertador ¿No es cierto? Donde va a ser Comienzo en breve El acto Hace frío ¿Qué le pasa a mi amiga? ¿Cómo está? ¿Qué le pasa a mi amiga? ¿Bien vos? Bien Acá en el día de la independencia ¿De dónde sos? De Mendoza De un pueblito al interior La dormida Santa Rosa ¿Viniste acá A ver lo que estaba ocurriendo Aquí en Casa Rosada En la catedral Y ahora te vas a ir Para el desfile? Exactamente Sí, muy lindo Muy emocionante La verdad que Buscamos el día Para venir Y buscando también No solamente el día Sino un poquito De chocolate caliente ¿No es cierto? Bajas temperaturas Lo ameritan Sí, la verdad Muy lindo Buenos Aires La verdad que No deja de sorprender Con su arquitectura Y bueno Y con la historia que tiene ¿Viniste sola? No, con mi marido Ah, te abandono Te dejo sola con mi marido No, no le gustan las cámaras Bueno, muchísimas gracias A disfrutar este 9 de julio También Mendoza Es hermoso Gracias De todos los lugares Yo pensaba Mar del Plata Y vine acá a descansar Y todos viviendo Y vibrando Este 9 de julio Qué cielo Qué color A ver, qué Sí, qué más Decime Te estoy escuchando A veces nos perdió Bueno, pero La mayoría del interior ¿Viste? No sé si Y aprovecharon Agarra a las chicas A ver Muchos brasileros Muchos brasileros Pero tuvieron la suerte De ver al presidente Sí, sí Hoy es un día muy especial Aquí para ustedes Y viemos Acompañar toda esta festividad Gracias Gracias En un ratito Yo me voy a la cocina Y usted Buscate A ver Una chocolatada Un churro No venden nada Por ahí Qué raro Me ve a la cocina ¿Cómo andamos? Bien, chiquita ¿Cómo estás? Y ya está poniendo Los fideos monios Voy a poner los fideos ¿Cuánto es esos? 500 gramos 500 gramos Sí, por eso Te digo que ahí Comen 8 Un poco más de 8 Por eso te dije Bien, a ver No lo serviste Muy bien Se van haciendo Con el mismo churrito Ahora le voy a echar el caldo Que tengo preparado Ahí el caldito de Nor Bueno, un poquito Lo tengo preparado aparte Bueno, necesito caldo Pero no, amor Me cortás el caldo Los caldos de Nor Son maravillosos Porque de verdura De carne De pollo ¿De qué le vas a poner? ¿De verdura? No, este le voy a poner Uno de carne Porque le puse de verdura Lo estoy haciendo mixto Ah, muy bien Uno de carne Y uno de verdura Sí Y tenés que Y también viene Sin sodio Es genial Totalmente Perfecto Entonces podés Controlar el tema De la sal Que hay gente que no puede A ver cuánto le ponés de caldo Y luego, no sé Si te tengo a vos La directora al lado No puedo hacer nada No, no ¿Qué te pongo? Pero poné, poné Porque se va a consumir Necesitamos, necesitamos A ver, vamos ¿Qué está contando Lucas? Tres Vamos, tres Y uno más pondría yo Debería poner cuatro Y cuatro revuelva Después del cuarto Sí A ver, cuatro del cuarto Siempre se queda en el cuarto Usted ¿Dónde vive usted? Ah, vos vivís en una casa Yo el otro día Casi no puedo salir de mi casa No andaba el ascensor Yo no voy a bajar y subir siete pisos a cada rato Te venís a casa Te tengo que sacar al perro Te venís a casa Y llega un momento que voy a quedar muy delgada Sí, claro Te venís a casa ¿Le falta un poco más o no? A ver, le falta un poco muy bien Para mí le falta un poco de caldo Póngale, póngale, póngale Póngale dos cucharones más Ya teníamos cuatro Yo llevo la cuenta Y entonces Vamos con el cinco Bueno, aprovechamos a mandar un cariño El quinto y el sexto El quinto y el sexto Un abrazo ¡Ay! Estamos viendo, por favor, por favor Manejen ustedes la mesa La mesa Qué lindo, qué lindo Con este va Ahora seguimos Seguimos con el guiso Bueno Sigo con el guiso Vamos y volvemos Porque no podemos perdernos nada No, no te puedo dejar Ya no le pongas más nada Podemos mandar un cariño Al señor Juan De Carnicería San Juan San Juan Un beso enorme Que nos está viendo en este momento Un beso enorme Porque yo ahí encuentro lo que quiero Y vuelvo con el tema Alitas de pollo Que son maravillosas Me estaba diciendo Paloma que haga el jueves Alitas de pollo Se me hace guabular Lleva mucho trabajo No, no, no Sí, bueno, pero qué lindo Hacela con miel y con mostaza No sabés lo que es Yo después te paso la receta Para el jueves Y lo haces acá Claro, alitas de pollo También tiene menudo Tiene el mejor hígado Tiene de todo, San Juan Sí, señora Sí, tiene de todo Te mandamos un beso entonces Y este es de él Esto es de palomita Era o colita Bueno, me olvido Era colita o palomita Sí Palomita Porque sale mucho más tierna Que el roast beef Es verdad Es verdad Hay que saber cocinarla Esto lo va a probar, señora Los cortes Te digo de verdad Que todo es tierno Tiene ocho escalones hoy usted Hoy no tengo ocho escalones Me voy para mi casa Aquí está mi perrito Esperándome ¿No va a morfar? ¿Eh? ¿No va a morfar nada? No, no Viste, yo vivo sola Me hago un revuelto No me va a quedar ¿Qué estás tirando caño Para todos lados? Si vos me haces Un tuppercito Tengo un tupper Tengo, que eres un tupper Para cuidar tus articulaciones Qué lindo está puesto Para cuidar tus articulaciones Elegí el colágeno Con mayor biodisponibilidad Curflex Con tecnología De extracción única Que maximiza La absorción Del colágeno Curflex Mayor absorción Mayor bienestar articular Mirá A ver Curflex Con colágeno UC2 Es el único Que cuenta con la tecnología Que mantiene la estructura Del colágeno intacta Permitiendo una mayor absorción Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo Con dos tipos de colágeno Para tu bienestar articular Yo que vos lo tapo Yo que vos lo tapo Yo nunca te dejo tapar Porque digo Pero como se tiene que cocinar el fideo Yo creo que ¿En cuánto estará esto? Y yo te calculo Yo calculé que este y media Son 12, 13 minutos y media Para poder servirlo Mira para allá Porque tiene El monitor El monitor Entonces ¿Cuánto? Le mandamos un beso Al compañero Canaletti Que se recupere Canaletti de mi corazón Está muy bien Doctor Canaletti ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está muy bien Canaletti Canaletti ayer se hizo el estudio Se hizo los estudios Si no se fue de alta ayer A la noche Ah porque se hacía los estudios Seguía internado Para hacerse todo El médico le hizo el estudio El doctor García Freire Y me dijo que estaba todo perfecto O sea que la gente Estaba toda muy preocupada Todos me preguntan Y Canaletti Canaletti Por suerte está bien Se tenía que hacer unos estudios No fue nada complicado Nada Le estarán dando el alta hoy Quizás Seguramente O ayer O hoy se va de alta Ah que maravilla Bueno la gente bendita Lo debe extrañar a Canaletti Porque fueron 4 o 5 programas Sin estar Así que Bueno Yo tengo Varias dudas Varias preguntas Para hacerte doctor Monóxido de carbono Me da mucho miedo a mi Dejar la estufa encendida Cuando me voy a trabajar Y dejarlo sin calefacción A mi nene A mi nene es mi rey Mi perrito Entonces quiero preguntarte Que problemas hay Como hay que manejarse Con ese tema Porque es grave Porque sin querer Casi se nos muere Nuestro Juliano querido Porque estaba durmiendo Se vino a trabajar Muy mareado Y no sabía Que le pasaba Y era que la estufa Estaba alargando Monóxido de carbono La estufa Bueno ahora Si la estufa Vamos a hablar En un ratito No te muevas de ahí Vamos a un corte Ya volvemos Ya vamos a hablar Eso es muy importante Bebitos Programón Hoy en el 13 Ahora Hoy te vas a divertir Con todo lo que tenemos Para contarte Primero Los socios del espectáculo Chicos Escuchen esto Yo ayer Me regalaron Iluminarte Mirá lo que es El mismo Yo no probé Y viene con una Tarjetita adentro Que dice Aprovecha tus días Tus horas Un mensaje Que bueno Iluminarte presenta Su nueva línea De Saumerios Aromanza Aromanza Son aromas Que danzan Acariciando tu alma Y conectando tus sentidos Para alcanzar El bienestar físico Y emocional De tu vida Que tu vida Necesita con aromanza Día a día Como dije recién Día a día Hora a hora Viví esos momentos Únicos de paz Y conexión Con tus emociones Seguinos en instagram Arroba aromanza oficial Conseguí los saumerios y velas En www.iluminate.com.ar Saumerios aromanza Aromas que danza Que rico Mirá Esto es palo santo Es riquísimo Ya desde acá se siente Ya desde acá Perfuma el ambiente Me encanta Gracias por lo regaló Una bolsita para cada una Y este de berries Mirá Berry Kiss Un buen regalo No, no, no Lo que huele Que armoniza Me encantó Me encantó Palo santo Me quedo No, no enciendo acá Porque no se puede Me lo llamo a mi casa Lo primero que hago Es poner Se van todas las malas energías Y tenés que pedir Y rezar Por la Argentina Rezar Por todo lo que Que todo venga bien Que todo Se normalice Que todo esté en su eje Eso Pedí Y agradece primero Primero Hay que agradecer Si estamos vivos Pese a todo Pese a todo Estamos vivos Si querés vender oro Alhajas brillantes Y relojes A precios internacionales Joyería Richardi Compra oro 18 kilómetros Hasta 96 mil pesos El gramo de oro Joyería Richardi Está en la avenida Alvear 1572 Recoleta Joyería Richardi Es de nuestra confianza Mirá A ver Para vender bien alhajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi Está en la avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Galletitas Yo le doy a la galletita Que bueno Cuando tomo mate Lo que ven Siempre tomo mate No por supuesto Galletitas Dismay Una empresa familiar Con más de 30 años En el mercado Acompañando el crecimiento Y aprendizaje De todas las edades Y con una gran variedad Para que puedas elegir Locutor Nos encontrás en la web Dismay.com.ar Galletitas Dismay Acompaña tu día Mirá A ver Galletitas Dismay Es tu elección No te quedes afuera Y disfruta de la variedad Que Dismay Tiene para vos Vainilla Crackers Limón Coco Y más Visita nuestra web Dismay.com.ar Galletitas Dismay Acompaña tu día Llamó el tenista Recién para vos ¿En serio? Sí, me están escribiendo ¿Están escribiendo? ¿Te escribió David? ¿Están enojados? ¿Están enojados? Sí, no sé No escuché Bueno, lamento La verdad no ofende La verdad no ofende O sea, es verdad Claro Bajen un poco David, pará Y hay un montón de cosas Más para contar ¿Sabes cómo te llaman? ¿Cómo lo llaman? El golpeador de puertas serial Ah, Jesús Algún día les contaré Esa historia Sucedió en Córdoba En un hotel En un hotel ¿Pero qué tiene de malo golpear? Quiero escuchar Quiero escuchar Siga, siga, siga ¿Lo digo? Sí Varias famosas Estaban detrás de esas puertas ¿Viste con los juegos Que abrís y se ve? Ah, ah Otra, otra Una Claudia Albertari No Pero pará Iban a hacer un show A Córdoba De patinaje Estaba Angelina Anderson También estaba Al albertario Y quién más En la época del patinando En la época del maldito ¿Pero qué golpeaba A ver quién le abría? ¿Golpeaba a las 5 de la mañana? ¿6 de la mañana? Un carazo me pongo yo Si me juega la puerta de la puerta La que abre Abre Ay, qué miedo me da Ninguna le abrió Ninguna le abrió Ninguna le abrió ¿Vos que hablabas hoy De que tomás, tragás No sé qué Libros, tragás Traga libros Vení, abríme la puerta Traga, se le decía Cuando se lleve Es un traga Se la pasa a tu día No sé Porque ustedes tienen mente Muy sexópatas en esta mesa Están todos pensando ¿Vos no me entendiste? ¿Vos no me entendiste? Acá me pasan dos nombres más Dos nombres más Que no nombraste A ver No, no sé No, es sí Las chicas no le abrían Había tenido como Intenciones en algún momento Con la niña Loli Y con Vicky Banucci Ah, dos bombas ¿Quién no va a querer Bueno, no es tonto para elegir Está jodido Pero fue gracioso Fue gracioso Porque golpeaba puertas Claro Y alguna le abrió No O no me lo contaron No, yo creo que no Seguro alguien le abrió Bueno, doctor Vamos a hablar en serio Por favor Que la gente está esperando Como hace tanto frío Hablamos de vacunas Hablamos Pero también Es peligroso el tema De las estufas Esas que no tienen salida ¿Cómo se llaman las estufas? Tiro balanceado No, las que no tienen Tiro balanceado Por eso Las que no tienen Las que no tienen salida Le digo yo El tiro balanceado Quiero decir Que el monóxido de carbono Es un gas altamente venenoso Que no irrita los ojos No se huele No tiene sabor No te das cuenta Es imperceptible No te das cuenta ¿Lo larga Cuando está en piloto O cuando está arnando? Se produce por La combustión incompleta De todo elemento Que tenga carbono Leña Nafta Kerosene Plásticos Todo lo que La combustión incompleta Genera Ese gas Que desplaza Al oxígeno Y nuestro cuerpo Tiene digamos Predilección Por el monóxido de carbono Entonces desplaza el oxígeno Y entra el monóxido Que no te das cuenta Te vas durmiendo No oxigena el cerebro No oxigena el corazón La persona comienza a tener dolor de cabeza Muchas personas que quizás van a trabajar Durante el día están con dolor de cabeza Se sienten mal Quizás tengan un problema en las estufas En los calefones En las calderas Usan placeros No recomiendo que Bueno, hay gente que no tiene posibilidades Que calienten el lugar Con las hornallas No, eso está prohibido Más allá de todo Con el horno Las hornallas Aquellas personas que De que ser azul la llama Eso es importante La llama azul Aquellas personas que van a colocar un bracero Hoy que hace frío Se prende afuera de la casa Se coloca cuando no larga humo el bracero Claro Pero si tenés un hogar dentro de la casa Se deja abierto 5 centímetros Pero tiene tiraje Pero grame Si tenés un hogar Tiene que tener un buen tiraje No, pero un bracero Un bracero no tiene tiraje ¿Qué es un bracero? Un bracero es Digamos Agarrás una No sé Como una olla Una lata De dulce membrillo Batata Le metes adentro Carbón Leña Y eso cuando larga humo Está emanando monóxido de carbón Hay algo importante Para El mensaje es este En Mar del Plata En Mar del Plata En las playas hacen eso Para dormir Hay que sacar el bracero Porque uno no se da cuenta De que esto Y ¿Quién sufre más? Las mascotas Los chiquitos Y los adultos Atraviesa a todas las clases sociales Porque la gente no revisa Todos los años Como decías ¿Cómo están los tirajes? ¿Y cómo se puede calentar? Hay detectores de monóxido de carbono Pero la gente Claro Hay que comprarlo Se coloca en la parte superior De la casa Y esto Como este gas Tiende Es más liviano que el aire Sube Detecta Y tiene una alarma Que pi 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 Bueno María Fernanda Callejón Recuerda que le pasó Hace dos o tres años Con su bebita Es verdad La muy chiquita Gracias a que ella Lo contó Supimos Yo no sabía que había Este detector de monóxido Que no es caro O sea Lo podés Se puede comprar Hay de 10 mil pesos A 100 mil En la vida Pero lo que le sucedió a ella Es porque no les funcionaba bien La estufa No No le funcionaba bien El cartito Antes A mí se me prendió fuego El otro día De una estufa eléctrica que es la que se enchufa, pero se ve que era en un enchufe que no tenía... Eso no genera monóxido. No, pero empezó... Yo estaba dormida. Eso te puede creer un incendio. Todo tiene un peligro. Hoy que hace tanto frío, está bueno lo que aconsejaste. En Argentina, muero. Para que quede limpio, que ya tenemos que ir. 200 personas mueren en Argentina por año, todas las muertes evitables, todas, absolutamente todas, siguiendo estos consejos. Hay un detector, hay que cuidar, no hay que irse y dejar encendidas las estufas. La llama tiene que estar azul. Cuando está amarilla o naranja, está quemando mal. Bueno, gracias, doctor. Nos vamos. Nos vamos. Vamos a la cocina. Vamos a ver cómo está ese guiso. Que disfruten este nuevo adicurio. Que disfruten esta fiesta maravillosa, esta fiesta patria, que hacía tanto tiempo que no veíamos. Tienen que seguir, por supuesto, en el 13, y van a seguir viendo imágenes, y va a ser bárbaro hasta las 3 de la tarde. Después tenemos a las 9 de la noche, juega Argentina con... Vamos. Vamos todavía. Bueno, a la mañana, a las 9 de la mañana, a ser felices. Vamos, Argentina. No vas. Ah. Mañanísima, 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 disfruta con ganas y de cantar.